Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Estamos aquí en el templo, digamos, de Hades, el reto de Hades Vamos, ostias, vale, vale Vamos a continuar donde lo dejamos, que era aquí Vale, tenemos aquí bolas de fuego Viene izquierda, centro, derecha, viene siempre en el mismo orden Viene siempre en el mismo orden Vale, ¿me puedo quedar aquí? Vale, hay que subir, hay que subir No, 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 eso me jodas Vale, vale, vale A ver, cuidado, 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 cuidado Ostias, esto es complicado, eh Bueno, me gusta que te metes aquí el zoom en primera persona, eh Bueno, no es en primera persona, pero en tercera persona Pero me meto un zoom aquí muy guapo Vale Un poquito largo, eh Fácil, ¿no? Es largo, pero... Es fácil, es fácil de ir esquivando Probablemente ahora sí que tenga algún problema, eh Probablemente ahora que me estoy acercando aquí al final Sí va a ser más complicado porque me tengo que meter por ahí Y no me va a dar tiempo Vale Sí, 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 bien, bien jugado Eh, hola, hola Hola, ¿qué tal? Os voy a, os voy a cortar, ¿vale? No, vale, vale, un momento, que es que... Acabo de empezar a jugar, eh Acabo de empezar a jugar hoy No vengo de... No vengo de seguido de episodios de terreno ni nada Así que vengo un poquito Por si no Tengo que tener corta en dos ¿Está? Parece que sí Vamos a recuperar la salud Tengo la ira de los dioses, ¿vale? Tengo la ira de los dioses disponible Eh, y tengo además Que he estado viendo más antes de empezar Tengo para subir algo Tengo un punto suficiente para subir algo a nivel 3 O para esperarme y subir la siguiente nivel O lo mejor, claro Es que tampoco sé cuándo voy a conseguir esa otra Eh, la furia de Zeus es la más barata Y me parece interesante la furia de Zeus, la verdad Yo le metí a la furia de Zeus, creo Le vamos a meter a la furia de Zeus Porque es el único que tengo a distancia Y es uno que además tampoco gasta mucha magia Puedo lanzar ahí varios rayos y tal Yo creo que puede estar interesante Vamos a subirlo de nivel Al 3 Y por cierto, 3 no es el nivel máximo Vale, ataque base más fuerte Ataque de carga más fuerte Ok Ah Vale, el 3 no es el máximo de las espadas de caos Pero de la furia de Zeus sí Vale, pues Vamos a ver Vale, eh Las espadas de caos las puedo subir Pero Bueno, ahora no, no Ahora ya lo tengo, ¿ves? Pero Yo creo que me gusta más la espada de Zeus Me gusta más la de Artemisa que tengo ahora Vale, pluma de Fénix Esto nos va a aumentar el indicador de magia Vale Ok No sé si es que yo he ido encontrando más ojos de gorgonas Que plumas de Fénix O qué, pero Veis que Tengo bastante más salud que yo Vale Hay que interactuar con esto, ¿no? 8 llamando a la muerte 1 a la salida ¿La encontrarás antes de que te consuman las llamas de Avis? Pazos, verdes 3, arquitecto, jefe y Nelson Todos los dioses No sé qué me quiero decir con esto ¿Qué tengo que hacer? Dice 8 llamando a la muerte 1 a la salida Se está refiriendo a 9 caminos Pero ¿Dónde están esos caminos? ¿Acaso tengo que subir? No me queda nada claro Dónde tengo que ir No, no, no Por ahí no voy a ningún lado Espérate que igual Estamos hablando Estoy perdido, ¿eh? Vale, estamos hablando de las puertas estas Hostias Vamos, vamos, vamos Eh Bueno, esto es una broma, hombre Vamos, 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 vamos Kratos Sí, 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 sí No hay alerta, no hay alerta Eh Estoy casi muerto Vamos a ver No se puede Uno te lleva a la salida 8 a la muerte Como que nos estábamos refiriendo a esto, ¿no? Que Bueno Pero si es que además Las bolas de estación es más rápido que yo ¿Vale? Aquí hay otra puerta Vale, vamos a esperar Vienen dos Vienen dos Ahora es el momento A ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Me van a matar Voy a morir Aquí hay una Aquí hay otra Me quería Me quería meter por ahí en medio Vale, estoy muerto Ya Ya Es que Si no dejan de salir estas bolas Claro, es que te dice 8 te llevan a la muerte Sí, sí Te llevan a la muerte Si te tenéis que parar aquí en medio A ir abriendo las puertecitas Te llevan a la muerte Vale, aquí me surge a mí una duda Todo lo que yo he cogido En la habitación del fondo No vale para nada, ¿verdad? Ah, que las bolas de estación Me dan también si estoy colgado Vale Me están cantando algo Cuando juegas Vale Vale Puedo ir abriendo las puertas de camino Lo que pasa es que El tema El tema vida, tío El tema vida Es que a mí no me No me cuadra nada Tengo que esperar a que haya un hueco ¿Veis? Aquí, por ejemplo Vienen dos seguidas por este lado Voy a entrar a abrirla en orden Es que no me da tiempo a abrirla No me da tiempo a abrirla Si llevo a hermana, hostia ¿Dónde está la puerta? ¿Eso es ahí delante? No, no Hay uno aquí detrás, ¿no? Aquí a la derecha Hay uno ¡Truck! Venga Mira, aquí a lo mejor Sí que he tenido tiempo de hacerlo Esto es chungo, ¿eh? Esto es chungo, amigos Esto es chungo No puedo, no puedo No puedo Y me vienen dos Ahí se ha tenido hueco Lo que pasa es que no tenía Joder, no tenía la puerta No, no, no la tenía No la tenía No sabía dónde estaba Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué hace? ¿En serio? Esto es chungo A ver Esta mierda es chunga Esta mierda es chunga Ahora, 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 ahora Abre, abre, abre Vamos a ver Son nueve Son nueve He abierto tres Me he quedado seis Me he quedado seis porque entiendo que esto no es un mecanismo que se reinicia Ni mucho menos Si no, si no la he encontrado Las puertas delante antes Tampoco la voy a encontrar ahora Vale, esa la he jugado bien, ¿eh? Ahora que me viene una Me viene otra ¡Qué pesadito el ordenador con la conexión y la desconexión! Que no se está desconectando nada encima ¿No puedo desactivar eso en algún sitio? Eso tengo que poder desactivarlo de alguna forma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kratos, Kratos! Tío, ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que esto está pensado para hacer lo que me mando de la Play 2 En el que el R2 es un botón, no un gatillo Eso es lo que pasa ¿Eh? Eso es lo que pasa Es que esto es un gatillo El gatillo no está preparado para que yo lo puse Así No sé cómo no me han muerto Dale, 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 dale Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma Lo estoy dando al gatillo de mierda Es que este es... ¿No puedo cambiar el R2 con algún botón? Lo digo en serio, ¿eh? ¿No puedo cambiar el R2 con algún botón? ¿No se puede cambiar los controles? En serio, en serio ¿Puedo cambiar los controles? Porque es que para estas cosas Es que no tiene ningún sentido Pantalla del mando No, pero pantalla del mando a mí no me soluciona nada ¿Veis? Mirad Esto es un mando de la Playstation 2 Y veis que el R2 es un botón No es un gatillo Por eso yo le doy ahora para el mando de la Play 5 Que es un gatillo Y no va bien Y no va bien porque no está preparado para ser así Vale, a ver Esta primera de... La primera de la derecha la he abierto La primera de la izquierda la he abierto Vámonos a por la segunda de la derecha Que se ha salido delante Es que encima lo voy a tocar a la vida, ¿sabes? No quiero Veo en este, veo en este Aquí me viene doble, ¿verdad? Sí Ya me sé un poquito del mecanismo Y aquí no me va a dar tiempo Bueno, no me va a dar tiempo Estaba lejísimo de la puerta O sea, estábamos cerca Vale, me viene este Vale, ahora me viene la bola Me viene la doble La puerta, la puerta Tengo que meterle la puerta identificada La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta ¡Vamos a la puerta! ¿Por qué he estado tan lejos yo de la puerta, tío? ¿Por qué he estado yo tan lejos de la puerta? ¿Por qué he estado tan lejos de la puerta? Vale, me tengo que quedar moviéndome Pero sin moverme hacia delante ni hacia detrás Ni hacia delante ni hacia atrás ¿Para qué? Para que ahora venimos directamente ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Óbrete! ¡Hijo, óbrete! ¡Que le estoy dando! ¡Que voy a reventar el gatillo! ¡Tú, al final voy a buscar en cuál es, eh! Al final voy a coger y voy a ver un vídeo a ver cuál es, tío Porque esto es un cachondeo ya Nada, ese coño, esto Esto es una mierda Esto es una mierda Lo digo, de verdad Esto es una mierda Esto es una mierda, eh Yo no sé a quién se le ha ocurrido hacer esto, eh Lo digo de verdad Yo no sé a quién se le ha ocurrido hacer esto Me parece una barbaridad esto Yo decía, no, que fácil es pasar entre las bolas Ya, ya Es que eso no era lo complicado de esto Lo complicado era ponerte a abrir puertecitas Mientras estás pasando las bolas No voy a poder abrirlo Madre mía, tío Es que vas al límite O lo haces perfecto O te la pegas O lo haces perfecto o te la pegas Vale, vamos a intentar ir a la derecha Vamos a intentar Ahora He conseguido abrirlo, pero me he pegado a la baza Ah, que esto es vida Que esto es vida Bueno, por lo menos Voy a volver dentro de lo que cabe Eh, bueno Tampoco me tienen que quedar ya muchas puertas Dudo que esto sea un algoritmo Un algoritmo aleatorio, eh Dudo que sea un algoritmo aleatorio Abre Es esta Es esta No ha quedado otra Ha sido la última De verdad Ha sido la última que he abierto Porque he empezado abriendo las dos de adelante Eh, ¿había algo interesante allí que coger? Bueno, había un cofre con orbes y tal Y vio unos enemigos que matar Hola, buenas tardes Eh, ha sido la última Es de coña, tío He abierto las dos primeras y luego Las dos últimas, perdón Y luego he empezado a abrir Por las primeras Y he acabado con esa del medio Pero esa del medio Ya solo me quedaba la voz delante del todo Que la vez se había abriendo las primeras Es decir Mira la última Ha sido la última de las nueve, tío Increíble ¿Cómo he podido tener esa suerte, tío? Solo lo sé Oye, pues a todos os vais a morir en algún momento Esperan aquí una paliza de que nos morís ¿Os morís? ¿Os morís? Venga Sin cabeza Decapitado Ah Ah Que mato a uno Y me vienen ahora aquí 800 más Vale ¿Veis? Esto sí se puede hacer mejor Porque esto es un botón El círculo ¿Eh? Esta es de repetir un botón Vamos a ver Si es que es fácil Si es que es repetir un botón Dale 20.000 veces al botón Y ya está No tiene más historia Lo que pasa es que con los gatillos Son gatillos No, son un botón Pero son Eh, vosotros no me disparéis más Y tú Quédate en buenas Vamos a ver ¿Tú te vas a morir en algún momento? A ver Se me he cubierto Me he cubierto Antes de ver que me disparo Están las flechas Vale, muerto Venga Tú Fuera Y tú Fuera ¿A quién he matado? Ah, que ha salido más Que nada No, no salgamos Vale Fíjate Nos llevamos aquí magia Esto Lo que se ha abierto Es el otro lado Así que voy a meterme por aquí A ver que me he liado Con el cambio de cámara Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Suéltate 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 Ni quiero pelearme con estos que están aquí en la cuerda Aunque bueno, eso Bueno, los puedo matar y ya está Pero Con los alqueros esos no Vale, buenas tardes Vale, sácalo 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 Muertos Vale Me imaginaba que si venía por aquí Iba a poder matar Un cuerpo a cuerpo a estos ¿Ya está? Parece que ya está Ah Voy a coger vida Básicamente porque no creo que vuelva por aquí Eh, voy a hacer otra cosa también Eh, lo de la furia de Zeus Voy a subirlo de nivel Porque esto no se ha guardado Porque como He muerto Antes de De un punto de un rol Pues no No se ha guardado Lo que había hecho Igual que no se ha guardado Que ya haya ido a matar A los otros Que había allí en la sala del fondo Vale Vale, mejorado la furia de Zeus Al máximo Ya lo habíamos Lo habíamos visto antes Y ahora sí Nos vamos por aquí Por la cuerda central Lo hemos pagado Negratos Hola Vale Si os ponéis por aquí Me ahorráis En el que es lo que me ha guardado Salto Os mato a los de aquí Más fácil Fuertos todos Vámonos De la nada aparece uno detrás ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos? Venga Venga Vale Espérate que están empezando aquí a venir muchos Y no me gusta esto Venga Patada, patada Y al suelo Patada, patada Y al suelo Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Dale, dale, dale 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 Cuando el tiro ya había ningún tren Pero que no O que no Os tiráis a mis pies Vale Nos vamos Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? A la carrera Mira, hasta la baja ¿Y tú qué quieres? Dale, 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 dale Dale, dale Vale Ya está, ¿no? No viene ningún bar Ni por delante Ni por delante Ni nada No son muy buenos estos Son enemigos fáciles de matar Pero Como son muchos Creo que Creo que rentaba activar esto Además, como ya sabéis Esto es algo que se va cargando Y Va a activar cada ciento de esto Que me habría venido mejor Para matar a escos, por ejemplo Pues sí, probablemente Eh No sé creo que estaba Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Pero Vamos a ver Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué de repente? Vamos a ver, vamos a ver Otro Estaba golpeando a ese Y de repente De repente he parado de golpearlo No sé por qué Círculo Dale Hola 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 Centauros No, centauros No, esto es un minotauro No, centauros es el otro Si no me equivoco Sí Bueno, te estás llevando una paliza Te estás llevando una paliza Te venga, eh Pero ese impacto Oye, me voy a plantar en 50 impactos Pegando la copa ¿Qué? ¿Qué hora? Vamos, tío Quería hacerle la final Cuidado al círculo De más Cuidado al círculo Para hacer la final Porque la final Al minotauro Te recomiendo a salud Te lo hemos hecho en el caso Y este no es alterno Este es de magia Pues más que no llevo Ay, salud Volante Ya aparecerá Vale Sube Estaba subiendo Se cargaría Se ha parado solo Venido de aquí Venido de aquí Izquierda Derecha Derecha Vale Un ojo Orbes Derecha Izquierda Derecha Guardar partida Guardar partida Si, guardar partida Es por ahí Y efectivamente es por ahí Aquí solo voy a jarrarle Es bueno Otra vez el ordenador Puf Puedo silenciar al ordenador Ordenador silenciado Que suene ahora Que esté sonando Ahora el ordenador Con tonterías Que suene Que suene, que suene Quiero escucharlo Madre mía Vale Tendremos esto Listo No me digas que aquí hay que hacer Equilibrio Espérate 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 Ah, que encima hay que hacerlo Mientras esto está pasando por aquí ¿Y qué se hace con eso? ¿Saltar? ¿Ir más rápido que eso? Vale Yo andando voy más rápido que eso ¡Hostias! ¡Hostias! Es que no sé a dónde tengo que ir ¿Sabes? No puedo ir para allá Pero no sé a dónde tengo que ir A ver Voy a ir a la izquierda Ah, que no me cambian la cámara Podría haber seguido, eh Me pardo ahí, pero Podría haber seguido Me da tiempo, me da tiempo Hay que ir para allá, ¿no? Es que no sé a dónde hay que ir ¿Es que no me dejaban mover la cámara? Igual hay que ir a la derecha Si hay que ir a la derecha Llego a la derecha Facilísimo Es que no sé si hay que ir a la derecha Y aquí ahora Si yo me meto a la izquierda Me da tiempo de sobra Pero me voy a meter a la derecha No sé Lo del camino al otro lado No sé para qué está Ah, mira, joder, es verdad Había una pluma de fénix No da igual ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué te da la opción De ir al otro lado? ¿No? 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 Hostias Hostias Es que de verdad Yo no sé quién fue el primero Que hizo la cámara libre En los juegos Pero de verdad Ese tío Estoy yendo ya con las prisas El tío que inventó La cámara libre En los videojuegos Ese tío es Dios Porque de verdad Es que no veo Lo que estoy haciendo No veo a dónde voy Y a dónde tengo que ir Sí puedo ver a dónde voy Pero no veo a dónde tengo que ir No sé No sé a dónde tengo que ir Vamos a coger esto de nuevo Sí Pluma de fénix Sí, pluma de fénix Muy bien Ahí está, a tope Y ahora Volvemos Lo que se puede ver de aquí Es una mierda Lo que se puede ver Vale, voy a esperar Creo que pasa por aquí No sé a dónde voy No sé a dónde voy Voy a romper cosas En verdad No sé a dónde tengo que ir Es que no veo ¿Quieres cambiar al modo fácil? No Mordiendo el polvo ¿Esto qué es? Que me está vacinando Encima del juego Me da un trofeo Por estar palmando Me acaban de dar un trofeo Porque he muerto muchas veces Y el juego me ha ofrecido Bajar la dificultad No sé La dificultad de los combates Es lo de menos Y en combate Que habré muerto Una vez o dos Si aquí la dificultad está En que no veo A dónde tengo que ir Vale Vale, hasta aquí me puedo meter ¿No? No No sé si vivir o morir Que diría Ozuna No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te fuiste de aquí ¿Qué pereza tú? Padre tío Y esto de las plumas Si se podría quedar guardado ¿Sabes? Que lo has cogido Yo no sé Guardamelo o no Amigo No traes que venir aquí A por la pluma todo el rato De hecho creo que Algunos de los intentos En los que he muerto Ni he ido por la pluma A ver Y si no es aquí Lanzo la pregunta Y si no tengo que ir por delante Y tengo que ir por aquí ¿Qué pasa? Es que no va a dar tiempo Ah, que se Claro Que se puede saltar No Ha saltado tío Vale, a ver Quería probar que Si podía saltar o no Me ha parecido un poco falso eso Porque le he dado a saltar Claro Si yo salto Quedándome en el sitio No me voy a caer Cuando me salto Voy a estar en el mismo sitio Vale Sí, venga Que he venido hasta aquí para nada Venga Increíble He ido hasta ahí para nada Esa sí que Esa sí que no me la esperaba yo Es que lo de saltar Se me había ocurrido Se me había ocurrido Pero pensaba que no me iba a dejar Que no me iba a dejar O que no iba a ser suficiente el salto Porque como veía que eso estaba así Con como las pinchas así para arriba Digo, bueno Aunque el salto me va a dar Pero parece que puedo superarlo Por favor, por favor, por favor Era algo tan fácil como saltar Saltar en el sitio Vale Lo voy a dar Uf, ahí me he movido y todo Me ha sobrado No hace falta moverse Vale, probablemente Tengo que ir al medio Probablemente O sea, la cosa es que hay que hacer Todo esto sin Puntos de control ¿Sabes? Si mueres tienes que hacerlo otra vez Todo desde el inicio Me ha tirado eso Que me ha empujado Tío No sabía No sabía que estaba Oh, vale No sabía que estaba A mi misma altura eso Vale, gracias Vale, vale, vale Vale, vale Vale, solo doy algo No sé Eso que ha sonado será Sonido de checkpoint Pero Uf, menos mal Menos mal que me ha hecho un checkpoint Justo antes de Justo antes de De caerme Pues si hubiese tenido que hacer Otra vez desde el inicio todo Me habría gritado mucho Vale, tirolina para allá Y por aquí hay algo No sé cuál es el camino No sé para qué es la tirolina Pero jugaría bien el camino es este Porque ya vamos haciendo Todo el recorrido así Bueno Si hubiese apostado dinero Habría perdido Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Y a coger la tirolina esa Bueno, equilibrio, Kratos Pero vamos Aquí tienes espacio Me sobra De coña Pero ¿Cómo te vas a caer ahí, tío? Vale, eso ha sido un fallo De las mecánicas del juego, ¿eh? A mí no me tocan los huevos A mí no me tocan los huevos No te puedes caer ahí No te puedes caer ahí No, no, no No he hecho ningún movimiento raro Un segundo desampollado Para caerse ¿Vamos a hacer esto otra vez? Sí, voy a hacerlo otra vez Total Y ya, si ya he muerto un 20.000 veces Si ya está un juego Me he dicho Oye, eres malísimo ¿Quieres bajar la dificultad? Ya después de eso Que ya anda A ver Aquí vamos, hay un montón de orbes Volvemos Pirolina Y... Por favor, no más aquí vivimos Pues nuevo, ¿no? Sí, sí Uf Vale, hemos acabado esa parte Gracias ¿O qué es? Es una puerta, ¿no? Oh, la cerradura esta ¿Va a salir algo de ahí? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que va a salir algo de ahí Tiene pinta de que va a salir algo de ahí Tiene pinta de que esto Va a tener su gracia Te voy a llevar la vida De magia voy a tope Hay unas escaleras ahí ¿Pero hay algo por aquí? Eh... Es para guardar ¿Pero es por aquí? ¡No! ¡Ay, que no he guardado! ¡No he guardado! ¡Hola! ¡Hola! Eh... De ahí parece ser que va a salir algo... ¡Gordo! Bueno, ahí estaban los troncos estos... Para tirarme Supongo que hay que tirarle una ¡Oh! ¿Qué otra cosa voy a hacer? ¿No? No Y si no es esto Y me has cerrado esto ¿Qué es eso por aquí te voy a hacer? ¡Ah! Acercarme ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! Y que no se está ahí aguantando como si nada ¿Tengo que matar a esto? Tengo que matar a esto Vale Vale Pega como un puñetazo Y después hace... Y un combo Vale Eh... La vida de este señor ¿Dónde está? Está pegando un muy buen asombro Bueno Parece que ya le he hecho daño, eh Se me ha cubierto, tío Me ha golpeado un cubriendo Me está poniendo pino, eh Vale, vale, vale Ahí le hemos metido Ahí le hemos metido bien, eh Vale Vale, vale, vale Vale Estamos dando bien, eh Me está pegando de muy buenas hostias Ok, eso es el puesto de pie y todo Giro izquierdo para igualar los mensajes de pantalla Un giro por mensaje ¿Vale? Vamos a verlo ¿Vale? 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 Bien o qué? Sí Está como atunciado, ¿no? Está como atunciado, ¿no? Pero hay que seguir pegando ¿Vale? No entiendo No entiendo qué ha pasado ahí, eh Te voy a poner las espadas del caos porque tienen más alcance No sé qué ha pasado ahí, ¿no? Se ha quedado como aturdido, pero yo no he dejado pegarlo Aparece ahí además El cuerno es en pantalla, pero yo no sé qué significa eso de la vida, ¿verdad? No sé Parece que estamos yendo bien, ¿eh? ¿Vale? Vale, yo creo que esto simplemente es un momento aquí que tienes para pegarme de hostias y ya está A ver Yo creo que es un momento en el que simplemente se queda aburrido para pegarme, ¿no? Yo por lo menos estoy viendo otra cosa aquí para hacerlo Yo creo que estamos yendo bien Lo hemos dejado dos veces ahí tocado ya Probablemente le quedará una tercera Sinceramente, lo del cuerno de arriba, que entiendo que es la vida No sé, no sé cómo funciona ¡Udra! Pero vamos otra vez ¿Tendré que meterle con el tronco? Hostia, me he equivocado ¿Tendré que meterle con el tronco cuando se queda así? Ojo, que igual es esa, ¿eh? Ojo, ojo, que igual estoy aquí haciendo el tonto Y lo que tengo que hacer es meterle con el tronco Sí, porque no es normal que se quede así aturdido, no No tengo que meterle con el tronco, ¿sabes? Porque además, la cinemática esta, la animación esta de ataque Es la misma todo el rato No es un enemigo al que le estamos bajando, no, no No es un enemigo al que le estamos bajando, no, no No es un enemigo al que le estamos bajando No es un enemigo al que le estamos bajando, no, no Vale, yo creo que hay que tirarle el tronco Además, se queda así como un rato, ¿no? Dale Dale Eso es, eso es A buenas horas no me he enterado Ojo, bajas, bajas, bajas Fúria de los dioses, furia de los dioses Tiene como dos encendidos ¿Veis que hay como cuatro huevos? Tiene dos encendidos y dos apagados Uff Con esquive Me ha acabado dando porque ha hecho más de que He giratado y lo dirá, ¿no? Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí lo estamos haciendo bien Vale, si de la primera le he quitado dos Puede ser que de la segunda le he quitado dos dos, ¿no? Que eso no tiene que hacer esto dos veces Puede ser que sí Puede ser que no Pero este en jefe es guapo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado este Vale, vamos rápidamente Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida Que a uno es que, por cierto, se ha encontrado al bicho este Y nada lo da igual Bueno, no entiendo nada Uff Mirad cómo se mueve Mirad cómo se mueve la vida suya Cuando le golpeo Como si tuviese ya un borrón preso Mira cómo se mueve eso Y lo de las luces no sé qué significa No, parece que lo de las luces no va seguido de la vida Habrá que hacer esto tres veces Como hay que hacer tres veces a todos los enemigos Eh, me he equivocado Me he equivocado ahí, no quería hacer eso Pero bueno, no ha salido mal Mira, 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 mira Cómo se le está rompiendo la armadura Vale, y le tenemos que romper toda la armadura Y bueno, rompamos la armadura Pero no matamos ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ataque es este? No sé que también Pero voy a cubrirme un poco ¿Qué pasa, qué pasa? Ahí se ha quedado Pecho de cubierta Vale, y ahora sí le he bajado la vida Sí, efectivamente ahora sí le he bajado la vida Vale, vale Que la vida digamos que se estaba escondiendo Vale, eso verde que veíamos Era simplemente la vida No, no, no No hay más historias No hay más historias A ver, a ver Lo espero es que saca aquí la espada de la artemisa Se me he cubierto, tío Está soltando un montón de magia este Vale, vale, vale Eh, tú Me estás calentando un poquito Eh, es que no puedo cubrir esto A mí A que me mata al tonto este A que me mata al tonto este Que no he tenido controlado todo el combate Tío, una mierda, tío Tío, una mierda ¿Es que me iba a matar? Bueno, he estado a punto de vencerlo en uno de los intentos Pero ya me ha saltado el aviso de bajarme la dificultad Y sí, he bajado la dificultad, vale He estado a punto, a punto de ganarle, tío Estaba ya, la vida Le quedaría Un 20% de vida Le quedaría Pero Nada, nada Así que el ataque ese que hace desde el suelo Es verdad que más o menos se lo he conseguido Empezar a esquivar Pero igualmente es que Hay otro ataque que te viene también de frente Que te tira el fuego Que ese sí que No he encontrado forma de pararlo, la verdad No es fácil No es fácil Y ya está Lo que es fácil Y ahora sí va a ser fácil Ahora va a ser facilísimo No, la cosa Me gustaría después volver a recuperar la dificultad normal Pero yo creo que eso no va a ser posible Para lo que resta de juego Vamos a tener que jugar fácil ¿Veo problema en eso? No Así que prefiero el lore y la historia Que la acción continua Y el combate contigo No voy a echar de menos Jugar en una dificultad más difícil A no ser que sea muy muy fácil De estar matando a los enemigos con golpe Pero no creo que Llegué hasta esa Bueno, si es que he hecho algo que he visto antes La primera partida o segunda Yo antes también las he hecho muy fácil El problema ha sido Tercera parte Justo al momento de que pierda la armadura No te dan Formes de vida en ningún momento Y... Eso no se complica Por cierto, no renta quedarse arriba Porque, primero Cuando vienes en carrera Te llevas la hostia Y segundo Porque si te tira Si te coge para tirarte También te quita vida Si, si, si Vale Eh Se ha quedado parado No se movía Venga ya, tú Vale Vale Vamos a acabar, eh Si Ok Vamos con el siguiente Vamos Y no hay que fallar ninguna Ok, fuera Que la furia de los dioses Divuja tus espadas Kratos Vale, si, si Le diré algo O sea que Si, que guía mis espadas Y que me debo No solo ver de vida Anda Que bien me habría venido antes Antes con nada, tío Con que hubiese recuperado antes Media barra de salud Lo tenía hecho Estaba prácticamente sin vida Me quedaba ya muy, muy poquito Vale, he intentado caer Y he caído Pero vale Vale, veis Esa se la esquivas así Te tira tres Y si te quita rápido en medio Continua Vale No, no te vayas No te vayas No te vayas Vale Ahora es el problema Ahora es el problema Ahora es cuando se pone loco Ahora vamos a golpearle ahí Que se vea de fuera Vale ¿Y eso, tío? Vale No te vayas No dejes ya de puños al solos Va, va, va Vale Este ataque es facilísimo de defender Y este también Este un poco menos Este, ¿veis? Este como se defiende Antes me ha matado por ese Antes me ha matado haciendo ese Que me lo ha hecho Como más Enseguidas Y es que no sé Cómo se defiende eso Vale, pero bueno Ya veis que ahora Sí que lo tengo hecho Hasta mi vida de vida Y yo tengo mi vida entera Este es mi Pues fácil de defender Simplemente tirado una llagrada Así Incluso este había aprendido ya A defenderlo El único que no defendía Era el que me viene Corriendo Como para embestir El que viene a embestir Y me tira a fuego Por eso he perdido Y no me ha gustado mucho Ahora me voy a deshacer Digo, no está ya Bueno, pues Antes no le ha quedado Hostias Te lo tengo que tirar Antes no le ha quedado Espérate, a ver si Ahora me voy a quedar Sin tiempo Que voy a tener que matarlo Antes me me ha quedado Nada para llegar Hasta este punto de vida Bueno Coge el toro por los cuernos Sí, sí Cógelo Cógelo el toro por acá Bueno Al toro Cogemoslo por los cuernos Y yo Dejo el episodio hasta aquí ¿Vale? Chicos Sí, yo creo que va siendo ahora ¿No? Yo creo que va siendo ahora ¿Eso está abierto? ¿Por ahí yo puedo ir por aquí? No No puedo ir por aquí a guardar la partida Porque me da igual Lo dejo aquí Chicos Seguimos En la próxima Adiós Chau 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 Chau